Bueno mi gente, estamos los dominicanos celebrando las 5, 4 nominaciones del Alfer Jefe La gente dice 4, pero son 5 nominaciones del Alfer Jefe A su cuenta de Instagram subió que había sido nominado a 4, pero todavía no le había llegado que eran 5 Mi gente, dice así, el Alfer Jefe, wow, pila de nominaciones, wow Mi gente, en premio lo nuestro, mi gente, tú sabes lo que es en premio lo nuestro Pero lo nuestro es lo más grande de lo más grande de la música latina La Rose María fue nominada, también DJ Adoni, pero vamos aquí a analizar las, vela, las nominaciones del Alfer Jefe Y un reto, porque también tenemos que ver a otros artistas que no son dominicanos, que son dominicanes También está nominado, también el Jeff Riscón está nominado, mi gente, con la canción de la Mamá Remix Un temazo, ya ustedes saben, un tema que incluye artistas como Anita, Wisin, CJ y también a Bustin Rivas Gente, una cosa increíble, Dios mío También el Alfa fue nominado por Colaboración del Año, junto a Camilo, por la canción Bebé, verdad También Colaboración del Año Urbano, porque la de Bebé es Colaboración del Año Tropical, verdad Y Colaboración del Año Urbano, Fulanito de Becky G y el Alfa, también fue nominada como Canción del Año, Pop Urbano Dance, Mambo Con este Aoki, que es un DJ Willy William, Sean Paul, el Alfa, Pérez Vesta y Play and Kiss Kiddles, mi gente Estuvieron nominados ahí, en esa canción Y lo de Artista Revelación Masculino del Año, también, así son las cinco nominaciones Escucha por Colaboración del Año Urbano, pero el Alfa, lo nominaron más que el Gente, que Anuel, mi gente, no, 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 eso no tiene nada que ver Anuel nada más tuvo dos nominaciones, de las que pudimos agarrar aquí Las dos nominaciones son La canción de Anuel y el señor Osuna, que se llama Ay Dios mío, lo tengo aquí La canción se llama Antes Colaboración, bueno, Colaboración, Canción del Año Urbano Eso es, es una categoría muy fuerte, mi gente Y también, Anuel fue nominado En Colaboración del Año Urbano La canción Location, que es con Karol G, Anuel y J. Barbie O sea, el señor, o sea, el señor, el alfa Y Anuel están en la misma categoría de colaboración urbana del año O sea, que ellos dos se van a ver de frente La gente también que mencionaba a Nati Natasha A Prince Roy, que está en la canción de Ayer me llamó mi ex, remix, ¿verdad? Es una canción de dominicanos también También hay que mencionar en muchos dominicanos, mi gente Este es un año donde la música urbana dominicana está por todo lo alto O sea, una cosa increíble, mi gente Pero increíble, o sea, hay que darle un reconocimiento A los artistas dominicanos, por ejemplo, Prince Roy Con la canción Lotería De canción del año tropical También está nominado Y son muchos, mi gente El Jerry Scott, su primera nominación En unos premios internacionales Miren, recuerden que La Mamá de la Mamá Uno de los artistas que están Realmente bien, bien, bien cotizados Que realmente le montan bien duro Es el Jerry Miren, ese Oye Eso está pegado, mi gente Eso se pegó Eso se pegó Y el Jerry, felicidades, Jerry Me gustaría ver al Jerry allá También Me gustaría ver a la Rosmaría también allá Sí, Rosmaría debería ir Ella puede ir Porque Ella lo que tiene que solicitar es una visa Pero no sé si en este tiempo Se le pueda dar una visa de paseo Porque Rose Tiene visa, pero de visa de trabajo O sea, si a ella la ponen a interpretar alguna canción allá Lógicamente sí va Puede participar porque sería un trabajo Pero ir Y que a simplemente Ir a una premiación Al menos de que se le invite Como cantante O se le invite como Como presentadora O sea, recibir A dar un premio O a recibir un reconocimiento O algo por así Puede ir Pero Para ella ir Y que sentada Si era al fondo a rojo Eso es como turista Porque En los Estados Unidos no se le paga Y una invitación También tiene que hacer Un procedimiento O sea Mi gente La romarea De las artistas maduras Pero todavía no tiene un contrato En Estados Unidos Para ella ir a hacer Presentación Y nosotros podamos verla allá Porque es que No tiene sentido Quizás Para sus manejadores Invitarla A ella Y pagarle Por ella ir O sea Eso es una cosa Que la artista Tiene que hacer Pero tiene que solicitar Su visa De turista Para ella poder Ir allá Por eso el año pasado Fue nominada A premio Juventud Tenía creo que dos Nominaciones En premio Juventud Y no pudo presentarse Por la situación De su visa Lamentablemente Los artistas dominicanos No tenemos esa ventaja Que tiene un artista Estudonidense Europeo Un artista Puerto Riqueño Que ellos tienen Su pasaporte Mi gente Ready Ready Para viajar Uno de los pasaportes Más malos Es el dominicano Mi gente El pasaporte dominicano No vale mucho Porque Tú sabes Que los dominicanos Automáticamente le dan visa A lo que quieren Y un grupito No todos Porque son muy mínimas Las ratas Que hacen eso Entonces hay una ratita Que Ah Hasta el país No necesita visa Bueno Pues yo voy a tirar Para allá Y van para allá A hacer delincuencia Y vaina Entonces eso Ha permitido Que el otro pasaporte Se devalúe Y no podemos conseguir Visas fáciles No podemos viajar A países Que en otros países Viajan sin visa Países que están Económicamente peor Que en la República Dominicana Pueden viajar Sin visa Hay que oye País Nación Entonces Eso es algo Que yo Realmente me da pena Y lo que quieren Que yo hable de Anuel Y que la comparación Mi gente Anuel lanzó dos álbumes El año pasado Y dos dominaciones Que yo puedo hacer El Alfa no lanzó Ningún álbum El año pasado ¿Cuál álbum lanzó? Ninguno El Alfa se mantuvo El año entero Lanzando un single Y esos single Muchísimo La mamá de la mamá Oye Pegado Pegado Mundial Una realidad El Alfa El jefe Así que ya saben Gente Para los anuelistas Y los guaguaguay Y los iluminati Y toda esa parafernalia Ustedes dicen que Anuel es mejor artista Que esto y lo otro Pero mírenlo ahí Mi gente La música es así La música es así Anuel puede hacerte lo que sea Anuel es lo que te da El número Pero los números de Anuel No son orgánicos Así que ya saben Gente A nivel de Controversia El Alfa nunca Tiene que hacer Controversia Con mujeres Así que ya saben Suscríbanse al canal Y nos vemos En la próxima Como que lo pensó mucho Él es el más callejero Él dice que él es más callejero Mira lo que subió hoy Mira lo que subió Anuel A mí me hizo la calle A todos ustedes Sus disqueras Rolling Stone Rolling Stone En español Salen las Rolling Stone Anuel Felicidades Él es el más calle Pero realmente Él es un tipo Tiene sus sentimientos ¿Verdad? ¿Verdad? La vaina entre ellos ¿Verdad? Saben muy bien Que Karol G Él realmente murió Ya ahí no se siente nada Por lo menos Yo sé que él Pero él todavía Tiene esas cositas O sea Él todavía quiere resaltar Él todavía quiere tener El El dominio A nivel mediático Que se digan Anuel Está con Con Jailene ¿Verdad? Porque recuerden Mi gente Que Anuel Puede estar con Jailene ¿Verdad? Y dale banda Dale banda Pero Y Karol Puede meterse ahora Con un tipo Y dejarlo ¿No? Tú sabes muy bien Que en nuestra cultura Lamentablemente A las mujeres Desde que Ay Que estuvo con Tú sabes Vainita Jennifer López Tú sabes Vainita la perversa Y Jailene también Pero nada Suscríbanse al canal Lo voy a dejar hasta aquí Me gustaría que ustedes me opinen Me den opinión Acer que así es cierto Que ustedes creen Que esto es relación De Anuel Y Jailene Es sonido Yo no creo que sea sonido Porque llegarle a subir Públicamente Y Y declararle su amor Yo creo que no Creo que no Creo que no Lo va a hacer así Así que Anuel Nosotros como dominicanos Te entregamos a Jailene Como dominicana Nosotros te vamos a apoyar Los dominicanos de buena fe Van a apoyar esa relación Pero los otros no Los otros no Tú sabes Los musicales Es otra vaina Pero lo personal Te deseamos lo mejor Realmente te deseamos lo mejor Así que ya saben Suscríbanse al canal Dame gusta Ve a la caja de comentarios Y deja tu respectiva opinión Acerca de lo que hemos hablado En este video Es importante darle el comentario Porque el que no comenta No come pan Así que ya saben Suscríbanse al canal Y nos vemos en la próxima A Jailene Ven el Alfa Que está tirándole con Anuel Y vienen y apoyan a Anuel Y joden mal Porque el punto es Destruir al que está cerca de él Porque con el que A ellos le tienen envidia El de aquí Ellos no le tienen envidia El de allá afuera El de aquí Y el de aquí Tiene menos que el de allá afuera Pero ellos creen Que el de aquí Destruyendo el de aquí Ellos pueden pasarle O llegarle al extranjero Y es lo mismo de Rochi Para mí Rochi Hace la porquería más grande Del género urbano La porquería más grande Porque ha destruido Mi gente El género urbano Estaba en ascenso Y lamentablemente Rochi Está trayendo cosas Al movimiento urbano Que nunca se habían visto Sobre todo el maleanteo El tigreaje Que debe existir Pero debe existir Yo siempre lo digo A nivel de coro A nivel de coro Nunca agrediendo a una gente Nunca sacándole un Un chin chin A una gente Nunca eso Claro Eso lo dijo Foque Yo no lo estoy Yo no lo estoy declarando Como que sí Fue cierto Aunque Rochi dijo que Foque Vela Par de código Que no debió dar Lo vio Pero nada Lo voy a dejar hasta aquí Porque Que no debió dar